En el nombre del Todopoderoso, en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está en trance esa cosa. ¡Edo! Compá, vamos a poner luz verde, compá. ¿Luz verde? Luz verde, compita, vengase. ¿Los verdes? Sí. Ah, compá, no está de este lado. Compá. ¿Edo? ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Edo! 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 ¡Vente, no nos veas de cerca, güey! ¡Edo! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! No, compa, no nos ha visto Está descalza, güey Está pisando la lumbre Amigos de TikTok, venganse a Facebook, tarro al máximo Venganse a Facebook, tarro al máximo La estoy enfocando, ¿para qué? No me tome el fuego con más pan, por favor Venganse a Facebook, tarro al máximo, por favor No me tome el fuego con más pan, por favor En Facebook, tarro al máximo, si se ve en Facebook, tarro al máximo, vénganse TikTok toma como spam el fuego, amigos, por eso estoy tapando la cámara Venganse para acá, Facebook, tarro al máximo, por favor No me tome el sueño, ni siquiera que veo No me tome el trabajo con más cárcel ahora No me tome el trabajo con más cárcel, tarro al máximo Un cactus ciego, carと思います Vengan, toma, tama No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vean cómo se arrastra, cómo se arrastra. No, no, no. No, 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 no. El rostro es de guajolote, compita. Veanla, veanla, veanla. Es un guajolote ya, compa. Es un guajolote. Es un guajolote, compita. Veanla. Por favor, ese es un guajolote, compa. Veanla, veanla, veanla. Es un guajolote, compa. Es un guajolote. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Veanla, 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 compa. Veanla, veanla, veanla. Es un guajolote, compita. ¿Qué hace aquí? Compa, es un guajolote ya, eh. Tiene cara de guajolote, compita. Tiene cara de guajolote. ¿Qué hace aquí? Veanla. Veanla, compa. Tiene cara de guajolote. Dios mío. Haz un mecha. ¿Qué hace aquí? Compita. Tiene cara de guajolote esa cosa, eh. Mira, mira. Veanla, compa. Ey. ¿Qué hace aquí? Buenas noches. ¿Qué hace aquí? Nahual. Nahuala, ¿qué hace aquí? ¿Se está convirtiendo en qué? Se está convirtiendo. Se está convirtiéndose en guajolote, compa. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire. Mire, compita. Mira cómo hace los brazos, güey. Mira, mira, mira los brazos. ¿Se está convirtiendo en qué? Míralo. ¿Cómo hace las manos? ¿Cómo hace las manos, güey? Mira, 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 mira. Mira las manos, mira las manos. ¿Cómo hace las manos, güey? Amigos, la estamos grabando Toda la estamos grabando Va a volar esta bruja, compa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, la compa quiere volar Quiere volar, quiere volar, compita, quiere volar No hay que dejarla, no hay que dejarla Vamos a seguir grabando Quiere volar, quiere volar, compita Amigos, amigos, quiere volar esta bruja Es que con la luz blanca Con la luz blanca se va a orientar más, amigos Nos quiere atacar, güey, por eso se deja venir Sí, con la luz blanca se va a orientar más No, 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 nos ataca con más, no, no, no Nos quiere atacar esta brujita, mi gente Nos quiere atacar Sí A ver, hay que Nos quiere atacar Hay que seguirla, compa, hay que seguirla Sí Nos quiere atacar, nos quiere atacar, mi gente Uy, escuchen, escuchen, escuchen Nos quieren atacar, nos quieren atacar Ve Ya nos vamos Madre, madre ¿Por qué eres volar, madre? Nunca la habíamos visto aquí Nunca la habíamos visto aquí, madre ¿Qué hace aquí? Uy Ya nos vamos Se está convirtiendo en guajolote, compa En un animal, compa En un guajolotito, en un guajolotito, compa Hay que ver qué se convierte En turqui, turqui, turqui Mira, mira, compa, cómo quiere volar Mira, mira las manos, mira las manos Fíjese, 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 compa Fíjese Vamos a ver toda su transformación Hay que ver, tira, sus manos, sus manos Hay que ver toda su transformación, güey Hay que ver todas Mira, 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 mira Vamos, compa Nos quiere hacer algo Aguas, compita, aguas Aguas, aguas, aguas Vela, 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 vela Ey, ey No puede caminar No puede correr tanto, compa No, quiere volar, compa Quiere volar, quiere volar, compita Quiere volar, quiere volar Quiere volar y no Y no puede, compita No puede Está lastimada de sus pies, güey Porque no puede correr, mira Está desesperada, compa Está desesperada, compa Estamos dejando caer luz, güey No, la luz blanca se va a orientar más, compa Se va a orientar más, nos va a atacar mal, güey Sí Se va a orientar más con la luz blanca, amigos Se va a orientar más Vean, 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 vean La encontramos, amigos La encontramos Está bien Convirtiéndose en un guajolote En un buen chilo, amigos Sí Le grabé la cara, amigos Le grabé la cara Le grabé la cara Vean Vean Vamos a ver si se transforma, güey Sí Vamos a ver si se transforma Aguas, compita, eh Sí, sí, sí Vamos a ver si se transforma Es un pavo, compa Es un pavo Es un guajolote Un turqui Es un turqui Como lo conozcan Turqui Pavo Guajolote Amigos Esta es una bruja Que se transforma O una bruja Nahual Es una bruja Nahual, compita Una bruja Nahual Mira, mira, mira Cuando dije bruja Nahual Cuando dije bruja Nahual, compa Cuando dije Yo te ordeno Yo te ordeno Me digas tu nombre Yo te ordeno Me digas tu nombre En el nombre del Todopoderoso En el nombre de la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo En ese nombre Te ordeno Me digas tu nombre Padre Nuestro Santísimo Señor Jesucristo Santísima Virgen María En este momento Ayúdame Ayúdenme Ayúdenme que tengo el demonio Convertido en guajolote Frente a mí Ayúdenme Señor Ayúdenme 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 No Compa Ayúdenme Ayúdenme Padre Nuestro El Padre es más poderoso que tú Señora Yo no quería hacer esto Pero no sabemos cuál es su meta en este lugar Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Todos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos de todo mal Amén Padre Nuestro Cuidado sin cheres Santificado Romentul Adéñame Río en tú Fíjate voluntad Tua Cinco tinchero Ete intera Cinco tinchero Ete intera Ayúdenme Manche de amigos Club Santipatri Abenux Iquilux Manis Guarda silencio Guarda silencio Que aquí lo único que es En nombre de nuestro Señor Jesucristo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Gloria a Dios Porque tú es el reino Y la gloria por siempre Señor Amén Porque tú y yo es el reino Y la gloria por siempre Señor Amén Porque tú y yo es el reino Y la gloria del cielo Por siempre Señor Amén Por las siete potencias Siete veces siete Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Te ordenan ¿Quién eres? Dime tu nombre Dime tu nombre Hortensia compa ¿Eh? Se llama Hortensia la señora Se llama Hortensia Hortensia La está dominando compa La está dominando La está dominando ¿Qué pasó güero? No manches Mira Otra vez se levantó Güero No, no, no Vámonos güey Güero Vámonos Carnal Vámonos 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 Vete Retírate Retírate de este lugar Vete Vete Largo Largo de aquí Largo de aquí Vámonos güero Güero Vámonos Dime güey ¿A quién le marco güey? Dime güey Vámonos ya Está bien débil güey ¿Le marco? No manches amigos Que tiro La bruja No manches Yo no estoy preparado Para lo que hice compa O si te debilitaste todo Le voy a marcar y ve Le voy a marcar y ve Yo no estoy preparado Yo no estoy preparado Yo no estoy preparado Yo no estoy preparado Yo no estoy preparado